Cada noche en sueños te veo, te siento Sé que aquí a mi lado tú estás A través del tiempo y espacio has vuelto Para demostrarme que estás Mi amor, en donde tú estás La de tu corazón sin dolor Hoy Dios me entrega el calor De tu alma y mi alma Y tu corazón vivirá Brilla nuestra historia Que dura por siempre Vive en cada rayo de sol El amor estaba Te amaba y te amo En mi vida sigues Lo sé Mi amor, en donde tú estás La de tu corazón sin dolor Hoy Dios me entrega el calor De tu alma y mi alma Y tu corazón vivirá Por fin Tu alma está aquí El amor permanece en mí Serás mi ángel guardián Guardo en mí Guardo en mí los latidos De tu corazón Guardo en mí Muchas gracias.